hola chicos bienvenidos una vez más al canal hoy estamos a domingo 5 de junio y son las 10 20 pm bien les voy a mostrar un poco lo que es mi cocinita en sí es rústica todavía no la terminamos de hacer bien pero aquí está el lavabo tengo unos poquitos trastes de hoy aquí tengo un poquito de trastes que ya se lavaron y en estas cajitas de madera tengo una alacena se puede decir tengo sal azúcar ahí aquí está mi estufa le pongo papel aluminio porque mi estufa ya está un poco viejita pero está limpia y pues se ensucia muy rápido y tengo frijol en este sartén voy a poner unos nopales que se hará y quiere asado y aquí hay café y pues así está aquí tengo mi refri es tengo una mesa acá acá tengo unas dos sillas acá tengo una naquel donde pongo cositas vamos a ver si se ve y acá tengo una sillita que es de silloncito que es estar ahí de una caja le hice un silloncito a saray y así está y tengo unos trastes que ahorita vamos a acomodar aquí tengo esta olla vamos a poner frijol lo puse a remojar temprano bueno en tan tarde y lo vamos a limpiar lo vamos a poner a coser aquí tengo un pequeño anafre que hicimos y aquí ya está se ve medio que la luna así está este que se ve acá es el este que se ve acá es el baño que estamos apenas construyendo esta obra negra pero ahí vamos y aquí tenemos el anafre sale entonces aquí vamos a poner a coser el frijol y en lo que se cose vamos a empezar a hacer el limpieza poquito pero iremos empezando aquí tenemos los nopalitos ya los están pelados los vamos a rayar poquito para que se hacen y les vamos a echar un poquito y los vamos a llevar a salsa y ya estaréis a cenar sus nopalitos con el frijol y aquí vamos a sacarle esta agua lo vamos a poner a remojar un rato a escurrir para echarles agua limpia ya que los echamos en la olla aquí tengo un poquito de agua les vamos a echar agua ya que los echamos en la olla aquí tengo un poquito de agua les vamos a echar agua yo no les echo mucho hasta que ya estén más o menos cocidos y ya les echo bien porque ahorita que hierva ya se va a empezar a subir y hasta ahí nada más aprovecho en sí a mí me gusta más en estos tipos de olla porque le dan sabor diferente y pues se cose un poquito más rápido ya con que empiece a hervir ya con eso ya no se para vamos a echarle un pedacito de cebolla aquí tengo un ajo vamos a pelar un poquito de ajo y piedra y vamos a echarle un poquito de sal y vamos a echarle unos ajos así sin pelarse nada más es para que les de sabor les vamos a echar un poquito de sal ya con esto y al final si quieren más pues ya le echamos otro poquito vamos a ver que tal van nuestros vean ya cuando empiecen a cambiar un poquito de color ya le damos vueltita vamos a taparlas para más rapidito y con este creo que no encontré el otro les falta bueno ahorita ya que se hacen bien ya le damos otra vueltecita vamos a taparlas para más rapidito porque para que se cosen así que se cosan con su vaporcito aquí tengo el anafre que hicimos y lo hicimos con un pedazo de un tambo bueno con la mitad de un tambo y pues aquí a veces cuando no lavo no tengo ropa tendida pues aquí hacemos de cenar hacemos caldo de pollo caldo de res y la verdad si se cose un poco más rápido y le da un sabor diferente y hasta ahorra uno también el gas aquí tengo un pedazo de ocote vamos a poner aquí el ocote de este lado tengo leña la ponemos aquí porque como llueve pues para que no se nos moje ya vamos a prender un pedacito en esta esquina y vean como rápido prende bien rápido prende el ocote y aquí anda Sarai ayudando ¿verdad Sarai? ya es bien tarde y aquí anda ahora vamos a poner nuestra leñita y Sarai le está soplando aquí para que rápido prende estas tablitas eran de una caja de de madera para que agarre rápido y rápido hacer cosas ¿verdad? ¿sí? ¡ah no! y vamos a poner nuestra olla la vamos a tapar para que y aquí bien rápido agarra la leña de que agarre rápido la lumbrecita ya bien rápido se cocen nuestros frijoles y Sarai le anda atizando ya agarra vean ya agarra ahorita son 10 y media y Tarai aquí se duerme bien tarde son 10 y media y vamos a ver a ver a que horas están nuestros frijoles ya nada más les digo de que agarre la leña de que empiece a hervir la olla bien rápido ya este van a estar y en lo que están los frijoles nosotros vamos pues apurarnos aunque sea un poquito con nuestro quehacer ahorita que la bebé pues también está despierta porque no se quiere dormir que ya el otro día temprano pues ya no deja pues hay que trabajar vamos a hacer más cosas y ya la bebé ya no deja hacer nada bien rápido agarró nuestra lenita con el locote aquí lo vamos a dejar hasta que se coza ya agarró ya 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 de por sí dependiendo de de la leña es que hace humito ahorita como no ha llovido nada de eso está bien tranquilo está un poco nublado pero y nosotros como no tenemos mucho espacio aquí en la casa la verdad es que está muy chiquito pues de todos modos ponemos nuestro anafre aquí para hacer de comer y es un poquito más rápido y bueno aquí vamos a dejar los frijoles a que se coza y vamos a ver cómo van nuestros nopales vean aquí ya con su pura babita se van terminando de asar y le voy a dar a asar ahí sus frijoles y sus nopalitos para que sean ya les falta muy poquito los vamos a tapar para que rápido estén y bueno vamos a empezar acomodar estos trastes que tenemos acá vamos a limpiar la mesa vamos a lavar estos trastes y arreglar un poco acá chicos porque vean está hecho un desastre vean chicos aquí ya Saraí ya está cenando sus nopalitos y sus frijoles y vean que tal agarró la lumbre y aquí puse un postillito con agua le vamos a poner café y azúcar aprovechando tenemos el café y el azúcar y acá está el café ya en medio que le calculo cuánto es lo que le vamos a echar bien ¿sabes cómo se ve en nuestro café? y con el azúcar y en medio que le calculo está bien caliente y ahí lo vamos a dejar hasta que hierva bien rápido agarro la astralumbre y lo vamos a poner en lo que hacemos otras cositas y lo vamos a dejar en esta bandeja tengo poquita agua ay mi trapo ya está bien sucia con un poquito de cloro y vamos a limpiar ocupo este trapito para limpiar acá porque ya está un poco viejito pero sirve aquí todo sirve vamos a limpiar un poco acá para acomodar nuestras cosas ya después poco a poco vamos a ir acomodando acá la cocinita la verdad sí le hace falta muchos arreglitos pero como la casa no es nuestra no podemos construir pero sí podemos mantener limpio ¿verdad? y poco a poco vamos a arreglar aquí una es café y otra es un café somos que tomamos aquí está el aceite en esta ponemos la vamos a una lavadita en esta ponemos el azúcar aquí ponemos el azúcar aquí tengo unos palillos aquí tengo la sal y así lo vamos a dejar por el momento aquí donde ponemos unos vasos igual le vamos a empezar poquito a poquito acomodar acá porque está complicado todo todo de un calón pues nada más no se puede no pareciera pero está un poco sucia vean chicos no tiene 20 minutos que pusimos el frijol y ya está hirviendo ya vieron por eso es de que no lo llene mucho para que no se me suba mucho porque igual con el caldito se me apaga y lo que me gusta de estas ollas que de que hierve ya no ya no para y de aparte de eso que le da un sabor súper rico a la comida apenas lleva 20 minutos de que los pusimos ven que tal hierve lo vamos a dejar así un ratito para que baje tantito y ya lo tapamos y el café ahí va poquito a poquito pero ahí va vamos a soplarle para que prenda rápido para que esté rápida ahorita sale ahí y acabo de cenar y ya se fue a ver la tele un ratito porque ella se duerme bien tarde como hoy la bañé que hacía bastante calor se durmió un día y ella no duerme hasta más tarde van a ser las 11 y ya vamos a echarle poquito alumbre de este lado para que prenda también rápido el café y rápido esté lo que me gusta de este anafre es que cabe está un poco grandecito y le cabe dos o tres cositas bien acomodadas un poco a poco lo vamos a dividir también para que no esté rápido y vamos a empezar a acomodar nuestros trastes que tenemos bastantes trastes por acomodar de este lado ya está la estufa así aquí ya vamos a empezar a acomodar vamos a lavar estos trastes que tenemos y vamos a empezar a acomodar estos trastes también que tenemos acá aquí tenemos unos trastes vamos a acomodarlos en el que tenemos Gracias. 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 ẫu shake. kupica, sube, vean ya vieron y eso que nada más le eché dos tronquitos chiquitos, bueno aparte de los que tenía, les eché otros dos para que se así, aquí lo que se cose vamos a acomodar nuestros trastes para apurarnos porque ya tarde aquí el café ya se terminó de hacerse, de cocerse y pues ya, todo está nena, se lo vamos a poner a los frijoles vamos a ver si se ve esto se escucha que tal se está esto se escucha que tal se está hirviendo ay chicos, ya me cansé son 11.20 tiene una hora que empezamos y aquí donde puse los a remojar los frijoles, le eché poquita agua sucia para, vamos a empezar con estos, por ejemplo, estos trastes los vamos a empezar a enjuagar acá el café, primero vamos a empezar con todos los vasos con todos los trastes que no lleven gras y aquí es vamos a escuchar esta jarra igual, ya que no siento que la tenía que ir remojando bueno todos estos trozos, todos los trozos que tengan enjuagar se las vamos a ir a entender y vamos a poner por acá y ahorita las vamos a lavar y después de aquí todo lo que no tenga ya está, tenemos la baladera la cubeta después echamos los platos miren este es donde comió, Sara, que te lo dejó vamos a echar los platos a remojar después de ahí, ya echamos las cucharas y hasta el último los trastes grandes vamos a echar para que limpie un poquito donde tenga comida yo aquí ya tengo mi cubeta, ya tiene cloro tiene jabón y el estropajo que ocupa es este y pues nada chicas, vamos a empezar a lavar nuestros trastes y este es el tambo con agua y aquí los vamos a poner a escurrir aquí sí cuidamos bastantito el agua porque aquí el agua nos llega solamente una vez a la semana y son los días sábados cuando nos llega el agua entonces así sí tratamos de cuidar bastante para que nos dure toda la semana y acá de aquí pues ya tiene su forma de lavar sus trastes pero ya si me hago primero le cato todo lo que tenga exceso de comida y ya después ya los apuramos a lavar y aquí lavar sus ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Ya nos vemos para la próxima!